Hoy una seguidora de Corporesano nos pregunta la diferencia entre el lifting quirúrgico y el lifting líquido. Vamos a ver, el lifting quirúrgico es el estiramiento quirúrgico con cirugía de la piel de la cara para conseguir mejorar la flacidez que llega con el paso de los años. Y el lifting líquido es un lifting no quirúrgico que se realiza con inyecciones de ácido hialurónico o de hidroxiapatita y que sirve para pequeños grados de flacidez de la cara, no para un descolgamiento completo, pero sí en personas de entre 30 y 50 años que empieza a crear un poco de flacidez el paso del tiempo y que podemos conseguir remontar esa piel con esas columnas de ácido hialurónico o de hidroxiapatita. Gracias por ver el video.